Hola, bienvenidos a mi canal. Miren, hoy vamos a hacer un vestidito para nuestra perrita. Quédense a ver cómo la realiza. Los materiales que vamos a ocupar son tela estampada, tul, tijeras, decrón, un marcador, cinta métrica, un vestidito y alfileres. Miren, aquí tenemos la tela. Ahora yo la voy a voltear al revés. La voy a acomodar para poder poner el vestidito encima. Y ahora vamos a poner lo que es el vestido. Así es como lo voy a acomodar yo y lo voy a poner los alfileres. Así es como nos va a quedar. Ahora vamos a hacer, vamos a pintarle lo que es alrededor. Yo le voy a dejar un centímetro por fuera lo que es por lo que va a ir cocido. Ahora vamos a pintar con nuestro pincel. Y aquí retiramos el vestido. Retiramos los alfileres. Y en esta parte vamos a poner la regla y vamos a medir igual para que nos quede pared. Así es como nos va a quedar. Y ahora vamos a poner alfileres para cortar. Listo. Ahora vamos a cortar todo lo que es alrededor. Miren, lo que es la falda yo la voy a dejar de de 20 centímetros para dejar un centímetro más. Aquí le voy a poner un puntito. y de lo largo 27. Yo le voy a poner 27. Aquí le voy a poner otra rayita. Aquí es donde rayamos. Yo me voy a pasar de ahí y voy a rayar hasta aquí. Y ya de aquí le voy a ir dando forma a llegar al otro punto. Ven, salió. Y ahora el tul yo lo voy a poner abajo de lo de la tela y lo voy a cortar junto para que me salgan igual. Ahora voy a poner lo que son los alfileres para cortar. listo y ahora vamos a retirar los alfileres y ahora vamos a acomodar la tela. y así fue como nos quedó las dos telas las corté doble. Y así fue como nos quedó. También vamos a medir donde va a ir la faldita. Yo lo voy a medir aquí del otro vestidito y le vamos a poner el dedo de aquí. Yo aquí le voy a poner una raya y del otro lado también para tener ya figurada donde le vamos a poner la falda de aquí a aquí. Así fue como nos quedaron nuestros cortes ahora vamos a ir a coser. Empezamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! De aquí de esta parte le vamos a dejar un pedacito chiquito aquí para poder sacar la falda cuando la cosamos de aquí. Aquí le voy a dejar una partecita. Así fue como nos quedó. Ahora vamos a coser la falda todo alrededor. Aquí vamos a retirar los alfileres. Y vamos a voltear. Ahorita yo aquí le voy a planchar para que quede parejita la tela. Ahora vamos a hacer lo que son los plisaditos de la falda. ¡Gracias! 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 Así fue como nos quedó la falda. Y yo volteé también lo que es la camisita para poder coser la falda. Ahora vamos a acomodar nuestra faldita por el lado de adentro. Y aquí la vamos a ir acomodando para poderla coser. Así vamos a ir acomodando toda la falda y la vamos a ir cosiendo. Aquí le voy a poner unos alfileres. Aquí ya le puse los alfileres. Ya como de lo que es la faldita la vamos a coser. Ahora voy a retirar todos los alfileres. Y ahora vamos a voltear lo que es el vestido. Así fue como nos quedó nuestro vestidito. Ahora vamos a poner el decrón en los lados para cerrar. En esta parte de aquí y en esta parte también de aquí vamos a ponerle también. Miren aquí ya les puse todo lo que es el vestido. Y ahora vamos a ponerle el decrón en los cuatro lugares, en las cuatro partes. Miren, así es como nos va a quedar el vestidito. Ahora yo voy a coser en esta parte de aquí donde sacamos la falda. Esta parte de aquí la voy a coser. Le vamos a coser lo que es todo alrededor. Así fue como nos quedó nuestro vestidito para nuestra mascotita. Fácil y sencillo. Así fue como nos quedó también de este lado. Ahora vamos a ponérselo a nuestra perrita a ver cómo se le ve. Bueno, así fue como le quedó su vestidito. Y aparte de aquí le puse un moñito para que se viera más bonito el vestido. Gracias por ver el video. Si te gustó dale me gusta y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.